Hoy para nosotros es un momento de vital importancia porque estamos abriendo una nueva posibilidad de asistencia crediticia a través de un acuerdo que suscribimos con Hacienda al PYME y que permitirá a los emprendedores de la provincia de Misiones contar con una herramienta más de aval a los efectos de acceder a las distintas alternativas o distintos programas de asistencia crediticia que desde el fondo entregamos. En este primer momento esta asistencia consistirá básicamente en el aval que la organización Hacienda al PYME otorgará a los emprendedores y que nos permitirá a nosotros monetizar sus propuestas productivas. Pero abre un abanico muy importante de posibilidades de articulación que permitirá al fondo acceder a otras fuentes de financiamiento de aquí a un futuro no muy lejano. Les agradecemos la presencia a las autoridades del fondo, nos acompañan parte del directorio como es el contador ADN y el contador Pablo Ortiz Núñez y le agradecemos la presencia haberse acercado de tan lejos a representantes de Asindar PYME como es el caso de Augusto Borches y de Florencia Román, gracias, que vienen en representación de las autoridades de la institución. Les dejaré brevemente la palabra a Augusto para que les cuente la actividad del fondo, de Asindar. ¿Qué sugiere esta firma de convenio de necesidad del crédito? A raíz de la necesidad de ampliar la posibilidad de cobertura hacia los distintos solicitantes del crédito. ¿En qué sentido? Nosotros hoy, siempre lo habíamos dicho, trabajamos con un sistema de garantías muy flexible y en este sistema de garantías estamos incorporando aún una herramienta más que es la posibilidad de que aquellos emprendedores que quieran solicitar créditos con nosotros puedan acercarse a Asindar PYME a conseguir un aval. Entonces, una vez que obtienen este aval a través de esta organización, nosotros consideramos cumplimentado el requisito de garantía y con eso podemos avanzar en la etapa de monetización. Nosotros como SGR, como Sociedad de Garantía Recipro, lo que damos son avales a todas las empresas PYME que pueden ser utilizadas tanto en bancos como en el mercado de capitales. En bancos, para avalar aquellos créditos que vaya a tomar cada PYME o también en el descuento de cheques en el mercado de capitales. Lo que venimos haciendo y trabajando todo este tiempo es con aquellas PYME que quieran tomar un aval en algún fondo como el de emisiones o en algún banco, es calificar a la PYME, más allá de la calificación que hace el fondo, hacemos una calificación por parte nuestra, lo damos de alta y le entregamos un aval. Con ese aval, el fondo ya está cubierto para dar cualquier tipo de financiamiento, digamos. En caso de que aquella PYME no pueda cumplir con el cumplimiento que requiere el fondo, podemos cumplir nosotros en el mismo momento, digamos, al otro día. Por lo cual, el fondo como que está en ese sentido, no tiene ningún tipo de riesgo, digamos, y por eso puede dar más facilidades en cuanto a tasa, crédito, plazo. Para dar aquella asistencia necesaria, digamos. ¿Y ustedes qué requisitos tienen para esta formación? Nosotros, para dar un aval necesitamos una garantía más para nosotros, digamos. Pero quizás somos un poco más laxos, por eso solamente pedimos la fianza de los socios, viendo una manifestación de bienes básicas, sin ir mucho más que eso, digamos. Por eso nos da una flexibilidad también para que la PYME pueda acceder al financiamiento. Solamente con la fianza de los socios, como un compromiso, ya la PYME accede a nuestro aval y después nosotros podemos entregar el aval al fondo para que pueda desembolsar el dinero. No, no tenemos límite. Cuantos más llegan, mejor. Esa es la realidad. Así que no tenemos límite. El monto límite, sí, tenemos un millón y medio por medio del fondo. Y en caso de que aquella PYME requiera más de un millón y medio, lo que podemos hacer es un mix o combinarlo con un crédito en otro banco, por ejemplo, que eso lo que haría es combinar la tasa del fondo, que va del 10 al 14%, con un crédito que pueda tener en el banco. Entonces ahí se puede compensar la tasa si la del banco es un poquito más alta, una tasa mayor. Pero no tenemos tope ni cantidad de PYME ni de montos tampoco. Bueno, una aclaración para los emprendedores que estén interesados en esta herramienta. Pueden consultar claramente con Mauricio Blanco en la Cinder PYME o con el licenciado Diego Carmona, nuestro responsable aquí en el fondo, a partir de este mismo momento.